¿A tú qué? ¡Es lo que yo dije! Dejen que la profesional lo arregle. ¡No puedo salir al campamento ni a ningún lado apestando así! Ay, sí, está descompuesta. Sabíamos que este día iba a llegar. Recuerden, decidimos que no íbamos a darle importancia. Pero la verdad sí huele. Huele muy mal. Apéguense a lo que preparamos hace tiempo. ¡Claro que no apestas, hija! Es solo que estás cambiando. La hermosa mariposa que vimos el otro día, ¿la recuerdas? Bueno, esa mariposa empezó como una... ¡La viento! Y al igual que esa... ¡Con cuidado! ¡Ay, ¿por qué no puedes dejarme en paz? Sí, es lo que viviremos los siguientes diez años. ¡Ay, emoción! ¡Muy bien! ¿Listas para el campamento de Jockey? Hasta que encontremos la solución, no vamos a tocar la consola si no es súper necesario. Ey, tendremos tiempo a solas. ¿Quieres hacer algo? Pues, podemos limpiar toda la cocheca o... ¡El año que entro será increíble! Este equipo ha sido el campeón estatal prácticamente cada año. Y... ¡Van Ortiz es la capitana ahora! Su obsesión por Valentín Ortiz está fuera de control. Ah, en su primer año de secundaria entró al equipo. No lo hace cualquiera. Solo tenemos que ser súper buenas en el campamento. Nos pondrán en el equipo. ¡Y las tres seremos Firehawks!